Donald Trump visto por primera vez usando mascarilla. El presidente de Estados Unidos cumplió el sábado con una de las medidas más recomendadas para evitar contagios del nuevo coronavirus al visitar un hospital de las afueras de Washington para saludar a veteranos militares. Según informes de prensa, sus asesores prácticamente rogaron al mandatario que se diera y usar tapabocas en público. Estados Unidos sigue rompiendo récords de infecciones diarias y ya acumula más de 3 millones 200 mil casos y casi 135 mil decesos. Mientras tanto, en España las autoridades regionales de Cataluña ordenaron el domingo el reconfinamiento obligatorio de los 200 mil habitantes de la zona de Lérida. Es la primera vez desde el 21 de junio, cuando terminó el confinamiento general en España, que se vuelve a decretar el aislamiento domiciliario en una zona. España es uno de los países más golpeados del mundo por la pandemia de COVID-19, con 28 mil 400 muertos. Y el domingo las regiones norteñas de Galicia y País Vasco votaban en medio de medidas reforzadas de higiene y cientos de votantes excluidos por estar enfermos de coronavirus. Con el desconfinamiento están apareciendo nuevos focos de contagio en Europa, el continente con más decesos, unos 202 mil, sobre 2 millones 800 mil contagios. El coronavirus avanza implacable también en América Latina y el Caribe, la región donde la enfermedad progresa más rápidamente, con un balance de 143 mil muertos y 3 millones 300 mil casos. Chile superó el sábado los 11 mil muertos por coronavirus, sumando los casos probables, según el Ministerio de Salud.